¿Qué tal super mamás? Ya es verano y qué mejor forma de refrescarnos en un largo día quedándonos una rica ducha fría que además de combatir este calor nos trae muchos otros beneficios como mejora el aspecto de nuestra piel, previene la aparición de arrugas, frena la aparición y crecimiento de las varices, aumenta la circulación sanguínea, estimula tu metabolismo y mantiene tu cabello menos graso y más brillante. Pero también se dice que puede ayudar a tratar la depresión y la ansiedad, reparar los músculos tras el ejercicio e incluso darle un impulso al sistema inmunológico. El agua fría al contacto con la piel genera un shock en el organismo, el cuerpo reacciona desencadenando una respuesta al estrés que hace que suba el ritmo cardíaco, aumente la circulación sanguínea y se libere adrenalina. Ya sabes super mamás toma nota de estos tips y ponlos en práctica. Recuerda seguirnos en supermamáspanamá.com y forma parte de nuestra comunidad de tener todo bajo control.